Esta es Goodreads, la red social de libros más grande de internet donde uno puede hacer un recuento de los libros que ha leído, puntuarlos y guardarlos que quiere leer. También se puede seguir a gente y ver sus reseñas, ya saben, como para aumentar la lista de libros por leer, el pasatiempo favorito de todo lector, ¿no? En fin, les cuento esto porque desde hace un tiempo siempre me encuentro las de una persona muy especial, Julieta Venegas, la cantante de la canción de Bad Bunny. Y resulta que un día me metí a su perfil a ver sus libros favoritos y me encontré con unas joyas, unos libros magníficos que yo también he leído y que están como para comer con limón y sal, están perfectos tal y como están. Todos los calificó Julieta Venegas en 5 estrellas y en este video les voy a contar cuáles son. ¡Hey, qué mal lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura y hoy sí que les traigo junto a Julieta Venegas estos 8 libros recomendados. Es más, en realidad son 18 libros pero al final les voy a contar por qué. Y empecemos de una vez con el primero que es La muerte de Iván Illich de Lev Tolstoy. Esta novela corta trata sobre un hombre que en La agonía de la muerte se da cuenta de que su vida no valió para nada, de que vivió para complacer las dinámicas de la sociedad del prestigio y del dinero pero nunca buscó lo esencial. En su reseña Julieta lo elogió y lo puso en una lista de libros en su perfil llamada Ruzinskis. Pero yo tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que me gustara pero tú no me pudiste gustar o al menos no del todo. Esta es una obra bastante moralista como todas las de Tolstoy en esta época al final de su vida y yo en realidad la calificaría en 3.7. Es un libro interesante, sí, muy moral, con una enseñanza muy válida e importante, pero yo esperaba más de este libro porque a mí me gusta mucho Tolstoy y esta es una de sus obras más importantes. Lo que sí me encantó es esta edición ilustrada que me regaló mi novia de cumpleaños, así que seguramente le daré otra oportunidad a este libro y espero que en la relectura me guste más. Y hablando de relectura, el siguiente libro lo tengo que releer porque es un clásico que leí hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo cuándo, es otro de los Ruzinski, como diría Julieta, y es nada más y nada menos que Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Este libro a Julieta le encantó y en su reseña dijo que es lo máximo, lo amo y tiene razón porque este libro es genial, es un clásico que cuenta la historia de Raskolnikov, un hombre que asocina a una anciana usurera creyendo que le hará bien al mundo con su acto, pero pronto le cae el peso de su crimen y esta historia se convierte en un thriller psicológico de la más alta calidad cuando un investigador comienza a sospechar de él y hay ahí un juego de persecución increíble. Es que este libro es genial, yo también le doy cinco y definitivamente lo recomiendo. Yo sé que los clásicos y sobre todo los rusos a veces intimidan, pero si tú lo quieres leer te aconsejo que lo leas sin miedo. No te cierres a este mundo de los clásicos, que son libros exigentes sí, pero definitivamente valen la pena. Como el siguiente libro que es increíble, este sí es para comer con limón y sal y es nada más y nada menos que El Mundo de Ayer de Stefan Zfay. Julieta no puso nada en su reseña, pero yo sí tengo muchas cosas por decir y lo primero es que eres para mí. Por Dios, es que este libro, imagínense que se lo había prestado a un primo y me lo devolvió esta semana y ahí pues yo como de curiosidad me puse a abrir en alguno de estos post-it y iba a leer y a ver qué había marcado y terminé leyendo cinco páginas. Es que este libro es genial, es la autobiografía de Stefan Zfay, un escritor austriaco increíble que con una melancolía y una tristeza profundas, pero también con clase, belleza y gracia, nos cuenta cómo era la Europa de antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Un mundo de libertad, de paz, de inteligencia y de progreso que se vio oscurecido por la maldad. Y es que Stefan Zfay era austrohúngaro y judío, así que sufrió con todas las consecuencias de las guerras. En la Primera, la disolución de su imperio y en la Segunda, la persecución de los judíos. El mundo de ayer está lleno de anécdotas personales sobre su obra y sus amistades. Entonces hay historias graciosas y memorables de cuando conoce a grandes escritores y artistas. También hay otras tristes historias que conmueven todo tejido con reflexiones muy hermosas y profundas sobre el arte, la bondad, la maldad y en general todo eso que llamamos la humanidad. Como les dije, para leer con limón y sal es perfecto tal y como está, cosa que no pasa con el siguiente libro. 2.666 de Roberto Bolaño. A ver, esta hora es enorme, colosal, imperfecta, difícil e inacabada porque Bolaño se murió cuando estaban en periodo de revisión de este libro. 2.666 está compuesto en realidad por cinco libros que Bolaño quería que se publicaran por separado pero que los editores después de su muerte juntaron en un solo tomo. Los libros están interconectados entre sí y en términos generales narran la búsqueda de cuatro profesores universitarios que quieren descubrir quién es el misterioso escritor Beno von Archimboldi. Pero alrededor de esta trama hay muchas otras, incluida la enumeración precisa y sistemática de cientos de feminicidios en México. Entonces hay reflexiones sobre la literatura pero también denuncias y críticas a la violencia del hombre. Yo a este libro no le di un 5 sino un 4 y de hecho le hice reseña en el canal hace mucho tiempo, fue de las primeras que hice, la pueden ver acá y le doy un 4 porque es en realidad un libro difícil, pesado, inacabado, torrencial e imperfecto. Por eso si quieren leer este libro les tengo un consejo. Es que son 1200 páginas que exigen mucha paciencia y resistencia, no como el libro siguiente que si es cortito, conciso y maravilloso y es nada más y nada menos que La Mertamorfosis de Franz Kafka que no tengo acá porque cuando lo leí lo leí en una edición muy malita que regalé pero le hice una reseña en el canal que de hecho es ahora la más vista con más de 100.000 visualizaciones. Julieta Venegas dijo en su reseña que La Mertamorfosis es una maravilla, es una historia perfecta, alucino cada vez que la leo, ficción en su esplendor, amo a Kafka y lo vuelvo a amar cada vez que lo leo, increíble y tienes razón Julieta. Esta es la historia de Gregor Samsa, un hombre que se levanta una mañana convertido en un bicho pero él más allá de preocuparse porque ese es un bicho pues se preocupa porque ya no puede ir a trabajar y a sustentar a su familia que vive a costas de él. Este libro es súper cortito pero es uno de los más densos de la literatura, permite muchas interpretaciones y su historia a pesar de que nunca sale de la habitación donde está este bicho Gregorio pues es realmente muy entretenida y muy interesante. Así que yo también le doy un 5 sin pensarlo, cosa que no haría con el siguiente libro que también es un clásico Walden de Henry David Thoreau. Este libro lo leí el mes pasado en mi club de lectura y aunque me gustó por varias cosas la verdad es que la mitad de este libro me pareció insoportable, soporífero e irrelevante. Este libro es raro, supuestamente es un ensayo pero es más bien como un diario, no lo sé. Mejor dicho, si tú piensas leerlo, no intentes definirlo. En todo caso, Walden es el relato de las experiencias que vivió Henry David Thoreau, un filósofo estadounidense que se fue a una cabaña en el bosque durante dos años, dos meses y dos días para vivir según él de forma deliberada, es decir, vivir la vida al máximo de forma intencionada ganándose la vida, construyendo su propia casa y buscando su propia comida. Este es de esos libros que está repleto de frases instagrameables, es increíble. Yo señalé un montón y puse mis favoritas en una lista en el blog, elestanteliterario.com les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan, se inspiren y usen algunas para un post suyo en Instagram. Pero aunque tiene reflexiones muy interesantes, muchas de ellas aún relevantes hoy en día, 170 años después de su publicación, este libro es insoportable la mayoría del tiempo. No solo porque en este libro hay cosas irrelevantes que realmente a nadie le interesan, como el día exacto en que se desheló la laguna de Walden en 1851, por cierto, fue el 28 de marzo, sino porque Thoreau es un hombre realmente muy raro. Es más, tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Pero como dice Julieta, no en la canción, sino en su reseña, uno no tiene que estar de acuerdo con todo lo que dice Thoreau para apreciar y disfrutar este libro, que cuando se propone ser bueno, lo es en profundidad y en momentos divertidos al lado de este excéntrico hombre. Pero bueno, pasemos al siguiente libro recomendado por Julieta, que es Mugre Rosa de Fernanda Trías. Este libro yo lo leí casi que porque Julieta lo recomendó. Resulta que lo leímos en mi club de lectura hace como dos años y cuando estaba ahí investigando y decidiéndome si lo elegía como una lectura del club o no, pues me encontré con que Julieta había elogiado enormemente este libro y también Piedad Bonet. La escritora colombiana dice que esta obra es realmente extraordinaria y la cantante mexicana que la amé y la recomiendo mucho. Mugre Rosa es una ecodistopía en la que una contaminación rosada invade una ciudad y enferma al que entra en contacto con ella. La verdad es que es un libro muy interesante, el lenguaje es muy evocativo y poético como es común en los libros de Fernanda Trías, pero me da lástima que este libro no terminara de convencerme y por eso... No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezca, pero no lo quiero, por eso le doy un 3.7, 3.8, qué sé yo, y es sobre todo porque leerlo en el club de lectura fue maravilloso. Como lo fue también leer este librazo, esta locura de obra llamada Klaus y Lucas de Agatha Christoph. Vean, la verdad es que este libro me lo habían recomendado muchísimo, pero cuando yo lo empecé a leer... No estaba esperando nada... Pero me sorprendió, lo que me esperaba era grandioso. Klaus y Lucas es en realidad una trilogía recogida en un solo libro. Contiene el gran cuaderno, la prueba y la tercera mentira que, grosso modo, cuentan la historia de dos hermanos gemelos que intentan superar sus traumas durante y después de la Segunda Guerra Mundial en Hungría. Este libro es una locura en muchos sentidos y algo muy interesante es que no dice nada romántico cuando llega el atardecer, es decir, no es un libro que se caracterice por su belleza en la prosa o más bien no por una prosa rimbombante y adornada, sino que es un libro muy directo, minimalista, fuerte y salvaje. Este libro lo deja a uno, vea, un golpe certero en la mitad de la cara. Cada palabra te maravilla y en cada página uno encuentra una sorpresa. Es un libro que juega con tu mente, te conmueve y te horroriza y como dice Julieta, es tremendo, gente. Realmente amé este libro terrible, humano y hermoso. Definitivamente, Julieta, tienes muy buen gusto literario o al menos muy parecido al mío. No sé si ambos tenemos muy mal gusto o muy buen gusto, pero es parecido. Todos estos libros son geniales a su manera y por eso, nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Por supuesto que Julieta ha calificado muchos más libros en 5 estrellas y eso es lo que les tenía guardado para el final del video. Y es que hay otros 10 libros muy buenos que ella recomienda enormemente. La lista con los otros 10 libros recomendados por Julieta Venegas y que yo quiero leer, se las voy a dejar en el artículo, en el blog. El enlace se los dejo en la descripción. Pero bueno, cuéntenme ustedes en los comentarios cuáles de estos libros han leído porque este video ya terminó. ¡Qué lástima! Pero adiós. Me despido de ti. ¡Meroi! 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 CC por Antarctica Films Argentina